Ya vieron el título, ya ustedes saben lo que les voy a decir en este video. Pienso que deben saber lo que les voy a decir en este video, así que vamos allá. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer. Preguntas y respuestas. Nunca he hecho un video de estos. Llevo años de años en YouTube. No en este canal, pero llevo años en YouTube. Y en ninguno de mis canales anteriores, ni en este, he hecho un video de preguntas y respuestas. Y quiero experimentar, ya que a ustedes les gusta comentarme un montón. Quiero ver cómo se da esta interacción. Y ustedes saben que me gusta responderle sus preguntas. Y me gustaría que no solo fueran preguntas relacionadas a Pokémon. Me pueden dejar las preguntas que ustedes quieran. Creo que ustedes ya deben saber cómo es la dinámica de este tipo de videos. Pero básicamente es, ustedes me hacen una pregunta y yo en un video futuro las contesto. No sé cómo vaya a ser el video. Si sea un video de Pokémon Quest o un video de Pokémon de otra cosa. Y entre que estoy haciendo algunas cosas en el juego, contesto algunas de sus preguntas. O le dedico bastante, o sea, le dedico de lleno completo un video completo a hacer, a responder sus preguntas. O lo hago en un directo. No sé. Pero me gustaría leer todas las preguntas que tienen relacionadas a lo que sea. Pueden hacerme preguntas sobre mí, sobre lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Obviamente, pues, todo con respeto, ¿verdad? Pero creo que dependiendo también qué tantas preguntas, no sé qué tantas preguntas ni qué tanto les guste a ustedes este tipo de dinámica para el canal y este tipo de videos. Pero si les agrada bastante y veo que hay un montón de preguntas, pues puede que considere continuar con este tipo de videos o haga varios videos, dependiendo qué cantidad de preguntas me dejen, ¿verdad? Porque si me dejan por decir 60 preguntas, no creo que pueda contestar 60 preguntas en un solo video. Pero me gustaría que me dejaran muchas para entonces poder hacer varios videos para contestar todas sus preguntas. No necesariamente voy a poder contestar todas las preguntas en un solo video, dependiendo qué cantidad me dejen, ¿verdad? Pero me gustaría poder hacer algo así. Ver qué tipo de dudas tienen ustedes sobre el canal, sobre mí, sobre mi futuro, sobre lo que sea que me quieran preguntar. Lo que sea que me quieran preguntar, bienvenidos a preguntarlo. Obviamente yo voy a escoger qué preguntas voy a responder, pero voy a tratar de responder todo lo que pueda. Y entre más curiosas y más graciosas y más inventivas sean las preguntas más, ¿verdad? Son las que tienen más probabilidades de que si me llama la atención esa pregunta y me hace reír o me... Ese tipo de preguntas, pues, tiene más probabilidad de que la incluya en el video. Como quiera voy a tratar de responder todas las preguntas que pueda. Así que, en confianza, ahí está la cajita de los comentarios. Comenten y pregunten todo lo que quieran para en un próximo video estar respondiendo sus preguntas. Y nada, un video corto, bien diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿verdad? Y a lo que ustedes están acostumbrados a ver de parte de mí, pero quería hacer un video así para tener un poco de interacción con ustedes, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y, de paso, responder preguntas porque en los live streams y en los directos ustedes me hacen unas preguntas súper ocurrentes. Que me gustaría que ese tipo de preguntas las hicieran aquí también y preguntas nuevas, todo tipo de preguntas para tener contenido, para hacer un video que sea así, diferente y entretenido para ustedes. Así que, nada, como les dije, escríbame todo lo que quieran preguntarme. Espero que les haya gustado la idea, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.